En la propuesta del ISEP, a propósito del ciclo de seminario de Pedagogía y Cultura, el interés fundamental está colocado en que el docente se pueda pensar a sí mismo, como los maestros, se puedan y nos podamos pensar a sí mismos mucho más allá de la mera concepción de uno, en tanto transmisor de solamente información. Hay una idea de que un maestro tan solo transmite información. Información que además tiene que ver con su específica área curricular. Sin duda hay algo de eso, pero también, y es parte de los riesgos de esta época, de las amenazas de esta época, muchos se dicen, y algunos dicen, que es claro, ante las redes y ante la cantidad de información que se vuelca en las redes, se volvería obsoleto, innecesario, un maestro que volcara información. La discusión que se quiere dar, y por eso este tipo de espacio de formación, lo que busca pensar es que el maestro lo que produce es mucho más que información, respecto de su propia área curricular. Lo que produce es pensamiento, reflexión, siempre sobre la cultura, y la cultura excede, si bien incluye esa área curricular propia, a la vez tiene un compromiso mayor, que es un compromiso con el mundo, el mundo compartido, el mundo compartido que es lo que permite una vida en común, el mundo compartido que permite una vida en común está conformado por todo aquello que perdura en nuestra existencia, que está hecho para durar, que no tiene la variabilidad que tiene una noticia en un portal de noticias, que no tiene la variabilidad que tiene una información, que un día u otro va cambiando, sino que perdura, ese mundo perdura, nos antecede y nos va a seguir cuando ya no estemos. El maestro tiene como tarea, sin duda, la de hacer que ese mundo perdure, y hacer que perdure en su transmisión hacia los nuevos, hacia los niños, hacia las niñas, hacia aquellos que se incorporan a la cultura. En el seminario, los seminarios del ciclo pedagogía y cultura, lo que buscan es poner el foco ahí, bien, aun cuando quizás nunca tengamos que dar clases sobre Sarmiento, sobre la exploración del espacio, o sobre Borges, o sobre la filosofía francesa de Jacques Rancié, sin embargo, que tengamos un recorrido que reconozcamos, que hayamos leído, que hayamos discutido, que hayamos pensado alrededor de cada uno de estos temas, sin duda produce tanto un horizonte distinto a la hora de que coloquemos cada palabra en nuestra materia a la hora de dar clases, como que también tengamos un soporte, un volumen, en lo que estamos pensando, que sea mucho mayor. Y ese volumen, mucho mayor, que está dado por esta formación, si se quiere, más amplia, más clásica, más humanista, bien, es la que permite, sin duda, que luzca mucho mejor la posibilidad de transmitir lo propio y característico de nuestra área curricular. Gracias. Gracias. Gracias.